Ahí está, Merche, de nuevo aquí en Abierto, hasta las dos. Yo te espero cada noche y te sueño todo el día y el pensarte mi alborotar, pero eso ya es cosa mía. Imagino nuestra vida, te imagino siempre aquí y no aguanto que me digan que esto puede tener fin, que esto puede tener fin. Yo te espero cada noche, cada noche de mi vida y es que desde que nos vimos tú me cuidas y me memas. Y son una pesadilla, esas noches que no acaban y es que ya no pillo el sueño, si no eres tú, mi almohada. Y ahora sé lo que es amar, tan distinto a lo anterior y a pesar del que dirán, tengo listo el corazón. Y ahora sé lo que es amar, tan distinto a lo anterior y a pesar del que dirán, tengo listo el corazón. Yo te espero cada noche y tú nunca me has fallado Y si me pongo cabezota, te ríes y nos besamos Compartimos cicatrices que nos hicieron crecer Amo todo lo que dices, del derecho y del revés Por eso me enamoré Y ahora sé lo que es amar, tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán, tengo listo el corazón Y ahora sé lo que es amar, tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán, tengo listo el corazón Lo bueno se hace esperar Y mereció la pena la espera Y ahora sé lo que es amar, tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán, tengo listo el corazón Y ahora sé lo que es amar, tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán, tengo listo el corazón Yo te espero cada noche Muchas gracias Muchas gracias Fidel Cordero Juan Carlos Recio, gracias ¡Sí! 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 Gracias.